Recientemente recorrí mi país de punta a punta, región por región. Y en ese recorrido acuñé un concepto que he dicho en palabras sencillas es nos hemos concentrado en Santiago, en la capital del orden de 4 millones de chilenos que día a día, hora a hora, opinamos y conversamos de todo. Y opinamos de la ganadería y de la agricultura, de la fruticultura y de la horticultura y de la minería pequeña y grande y del pirquinero y de las praderas del mar y no tenemos nada. Y por contraste, el hombre de las regiones se levanta cada día a su ganado, a su campo, a su agricultura, a su bosque, a su mina. Y el diálogo de los santiaguinos se ve acicateado y adornado por las monsergas de siempre, de los políticos de todos colores con las mismas de siempre durante 30 años. Que hay problemas, hay problemas. Que se han cometido errores, se han cometido errores. Pero, ¿qué gobierno no ha cometido errores? ¿Y qué país de esta tierra no tiene problemas en este exacto minuto? Lo importante es meter defectos y virtudes a una balanza y sacar una conclusión. Y la mía es, me gusta mi país. Me gusta mi país encontrando nuevas riquezas y minerales en Antofagasta. Me gusta mi país exportando las primeras uvas de los parronales de Copiapop. Me gusta mi país exportando cientos de miles de cajas de fruta diversas a diversos países del mundo. Me gusta mi país explotando y renovando bosques en la séptima, octava, novena y décima regiones. Me gusta mi país haciendo añicos la virginidad de la undécima región y penetrándola con la carretera austral en busca de nuevas opciones de trabajo para hombres y mujeres de mi país. Me gusta mi país renovando riquezas en la duodécima región, el carbón, la petroquímica. Me gusta mi país haciendo patria y soberanía en la Antártica. Con virtudes y defectos me gusta mi país. Y porque creo que esta es una tarea inconclusa que hay que concluir, voto que sí.